Continuamos con Diálogos Públicos Veracruz. Recordamos que esta es una serie de programas derivados del programa o de la plataforma Voto Informado que organiza la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también le recuerdo, por supuesto, que tenemos al consejero presidente del Ople que nos está platicando acerca de cómo está estructurado el Ople. Ya nos mencionó que es exactamente lo mismo que el antiguo órgano electoral. Y en este segundo bloque, que es uno de los más delicados, se está refiriendo a lo que serían los procesos electorales y las cuestiones financieras. Ya le hicieron una pregunta al señor presidente y ahora vamos a pasar con otra segunda pregunta del público. ¿Quién se anima, por favor? Señora. Margarita Soto y soy miembro del Comité Ciudadano. Quisiera preguntarle cuáles son los criterios para repartir esos 400 millones de pesos. Tenemos nueve partidos, seguramente con diferente desarrollo y diferentes características. Pero, ¿en criterio qué unifica para repartir ese dinero? Creo que sí, Margarita, con todo gusto. Bueno, la misma, nuestro código electoral del estado de Veracruz nos establece la forma de repartir a los partidos políticos las prerrogativas. Nosotros le llamamos las prerrogativas a los partidos políticos. Y estas se distribuyen en dos formas. Un porcentaje corresponde en forma igualitaria a todos los partidos políticos que están con su registro adecuadamente. Y otro porcentaje diferente es de acuerdo a la votación que los partidos políticos tuvieron en la última elección. Entonces, ahí es donde viene la diferencia de por qué unos partidos tienen mayor prerrogativa y mayor recurso público que otros. Y la razón es en atención a la votación que ellos obtuvieron en la pasada elección. De tal forma que si un partido fue beneficiado por el voto ciudadano y tiene una mayoría en los votos, pues va a tener mayor financiamiento público. Eso por qué está pensado así, precisamente para que los partidos trabajen, hagan su labor con los ciudadanos, los convenzan de votar por ellos y en esa medida también, al tener mayor votación, van a tener un mayor financiamiento público. Así es como está pensada la ley, tanto a nivel federal como a nivel local, en ese sentido. Por eso es que así es como se reparten y no es en forma igualitaria. En alguna parte sí, pero la mayor parte es en base a la última votación. Y la razón es esa, precisamente para que los partidos trabajen, convenzan a la ciudadanía de que son el mejor proyecto, la mejor plataforma, sus mejores propuestas, para que haya una sana competencia. Y ellos, en la medida que van adquiriendo mayor votación, van adquiriendo un mayor financiamiento público. Tenemos otra pregunta del público. Ah, compañera, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Esther, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias y Técnicas Estadísticas, y mi pregunta que me gustaría hacerle es, considerando el problema financiero que hay en el Estado, ¿qué opinas sobre el dinero que se gasta para la elección? Muy buena pregunta, Esther. Fíjate que, pues yo qué te puedo decir, yo soy el presidente de LOPLE, ¿va? Entonces vas a decir, bueno, obviamente voy a defender nuestro presupuesto. Nada más que recordemos que la función que hace el organismo público local electoral es de suma trascendencia e importancia. ¿Por qué? ¿Qué está organizando? Está organizando elecciones. ¿A qué nos llevan las elecciones? A la transferencia del poder público. O sea, no estamos hablando de un tema menor. En las elecciones es lo que estamos realizando, ¿no? Una transferencia del poder público. ¿Y qué es lo que buscamos? Que esa transferencia del poder público sea de forma pacífica, ordenada, organizada. Y podríamos hablar más sobre el tema de la plataforma, pero no me voy a meter ahorita. A lo mejor haya una pregunta más cercana a hablar un poco de la plataforma que me parece magnífica. Pero el punto es ese, el medular es ese, que tengamos una transferencia pacífica del poder. Entonces, no es un tema menor. Entonces, el presupuesto que el OPL tiene o los organismos electorales, ya sean federales o locales, es muy importante que sea el suficiente para garantizar esa transferencia pacífica del poder. Y para que también sea suficiente para llegar al electorado a través de la promoción de la cultura democrática, de la educación cívica, y que la gente salga a votar, que la ciudadanía salga a votar. Entonces, por supuesto que el Estado, y no es el único, a nivel federal también tenemos una situación económica complicada, pero creo que es importante que los recursos a los organismos electorales sean los suficientes y que fluyan también en forma suficiente para tener esas elecciones pacíficas, en calma, organizadas, que cuando terminemos la jornada electoral todos quedemos satisfechos de que podemos convivir pacíficamente todos los ciudadanos y acudir a votar y que no haya ninguna complicación al respecto. Y para eso, pues, se necesita presupuesto. Una última pregunta de este bloque, compañero. Octave Castro, vengo de la Facultad de Ingeniería. En 2015, menos de la mitad de las personas en la lista nominal votaron. ¿Qué hace el Ople para evitar el abstencionismo? Muy bien. Mira, efectivamente tiene la razón. En 2015, el porcentaje de votación en el Estado de Veracruz fue del 45%. O sea, un porcentaje muy bajo. Quiere decir que el 55% de los ciudadanos no acudieron a votar. Yo creo que es un problema grave. Aunque aquí yo les comenzaría diciendo que tomemos en cuenta que históricamente los ciudadanos vamos a votar más cuando hay elecciones presidenciales. La votación siempre se va al 59%, al 65%, o sea, cuando hay elección presidencial. Cuando son elecciones intermedias que les llamamos que no hay la presidencial, como fue el caso del 2015, el porcentaje baja considerablemente. Digo, para que eso lo tengamos históricamente. No quiere decir que eso sea una justificación, pero históricamente así se comporta, se ha comportado la votación. Sin embargo, el 45% es un tema que nos debe de preocupar a todos. Así es. Y creo que precisamente, y yo sabía que iba a haber una pregunta que nos iba a relacionar con este foro. Precisamente un foro como este, una plataforma como esta de voto informado, que cuando yo la conocí, que se acercaron autoridades de la Universidad Veracruzana para que lo conociéramos, porque finalmente surge, primeramente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UB lo retoma porque ve que es una iniciativa muy buena, y nosotros en el OPL la vemos magnífica. ¿Por qué la vemos magnífica? Porque son de las cosas que debemos realizar. Como OPL, nosotros nos adherimos y seremos los primeros promotores de esta plataforma. Porque en sus tres vertientes que tiene la plataforma de voto informado, que son primeramente las encuestas, donde los candidatos van a decir qué es lo que piensan hacer en sus programas de trabajo y contestar esas preguntas iguales para todos, que la ciudadanía pueda conocer qué piensan y qué piensan hacer, sobre todo, si llegan al poder. Y después, la otra parte de esta plataforma, que es estos foros como el de ahorita, que a ustedes les llaman diálogos públicos. Y finalmente, una tercera parte donde la ciudadanía participa en una parte del portal, proponiendo sus propias ideas y diciendo qué les gustaría, cómo se hicieran las cosas. Ese conjunto del proyecto de voto informado me parece de primer nivel. O sea, en verdad que yo se los compré desde que lo conocí y dije, qué bueno que hoy estoy aquí. Y eso creo que es lo que debemos de replicar. O sea, ¿qué debe hacer el organismo público? Lo que debe hacer es mucha promoción de la cultura democrática, mucha capacitación y mucha educación cívica, desde la primaria hasta el último nivel. Eso en los estudiantes, pero también en todas las zonas. Nosotros tenemos identificados, de acuerdo a los resultados, a las estadísticas, cuáles son los, a donde debemos atender mayormente lo que tú preguntas. Y eso es con los hombres, porque el mayor número de votos son de las mujeres. Las mujeres son las que más participan. Entonces, ahí el foco de atención sería llegar a los hombres, llegar a la población que menos vota, que son, creo que donde están ubicados ustedes, que son de los 20 a los 29 años. Es el segmento que es el mayor número en el padrón, pero a la vez es el mayor número que no vota o que vota menos. Es increíble que siendo el rubro más grande en el padrón, el grupo más mayoritario en todo el padrón, entre 20 y 29, también a la vez sean los que menos votan. Entonces, ese es otro foco de atención. Por un lado los hombres, por otro lado el grupo de los 20 a los 29 años. Y también hay históricamente algunos municipios, hablando del estado de Veracruz, que también su votación es muy baja, ya históricamente algún problema por ahí debe estar pasando, también nos tenemos que acercar a ellos. Entonces, tenemos primeramente que tener el conocimiento de dónde tenemos que llegar. Y segundo, atenderlo con la cultura de la participación, o sea, fomentar la participación. Y además, estar muy cerca de ellos. Porque ustedes mismos ahorita me decían, bueno, ¿qué es el IEB y qué es el OPL? O sea, es increíble que algo tan sencillo que pudiera tomarse, no lo podemos dar por hecho. O sea, nosotros debemos de explicarle a la ciudadanía quiénes somos, por qué su voto es importante, y hacer una gran cultura de esto. El otro aspecto que tenemos es que nos firmamos convenios. Es lo que estamos haciendo ahorita en estos seis meses. Hemos firmado importantes convenios. Te mencionaré algunos con la CEP, por ejemplo, porque hay que llegar a todos los niveles de la CEP. Acabamos de firmar un convenio con la CEP, con la FEPADE, para vigilar el voto, o sea, que el voto se respete. También firmamos un convenio con el Instituto Bejuzano de las Mujeres. Y, en fin, hemos firmado 10, 12 convenios en estos seis meses, todos encaminados a eso, a la promoción de la cultura democrática, a la educación cívica y a promover el voto. Tenemos mucho trabajo en ese aspecto. Y yo creo que el trabajo no nada más debe ser del organismo público local. Creo que ese trabajo nos corresponde a todos. Ustedes lo pueden hacer en sus familias, ustedes lo pueden hacer con sus amigos. O sea, promover que votemos. Nuestro voto es muy importante, es mucho más importante de lo que nosotros muchas veces creemos. ¿Por qué? Porque es decidir quiénes nos van a representar y quiénes van a ostentar el poder y nos van a dirigir. Yo creo que eso es muy importante. Y, insisto, el segmento de ustedes deben de ir a votar. Este de los 20 a los 29 años es importante que vayan, que ustedes ayuden a promover ese voto. Y, en conclusión, esa sería la respuesta. Estamos con un fortalecimiento en ese tema. Gracias, señor presidente. Y creo que con esta información seguramente ellos se van a animar, no solamente ellos, sino los que nos estén viendo, se van a animar a votar. ¿Nos vamos a ir a un corte? Me dicen que nos tenemos que ir a un corte y seguimos con el último bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!